la tarjeta de todos. El abrazo grande para nuestro querido Varelita, Varelita que está aquí debajo nuestro escuchando Radio Carve, en algún sector del palco está Varelita, ya está, se ríe Varelita, mira, dice que sí, levanta el brazo derecho al puño. No, no hubo gol, no festeje Varelita, es el saludo de Varelita. A Varelita y a todos los oyentes de Carve ya saben, el próximo fin de semana a partir del 4 de febrero estaremos por Carve Deportiva 10-10 AM, un antes y un después para el Llero Uruguayo, créanme, con la programación que se viene, con todos los partidos que usted lo va a tener en 10 días, el tiro libre para Liverpool, estamos en 4 minutos con 20 de la primera parte, 0 a 0 el partido, 25.000 espectadores de Colombia, es casi repleta, buen marco la olímpica también en América, buen marco de público para Liverpool en América contra el Amsterdam, llegará el chino, Rodrigo Rivero para meter al centro, le quiere pegar a Martirena, tiró, el arquero rebote, venimos al primero, gol, Liverpool, 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 gol, Liverpool, señor, el remate creí que venía un centro contra el área, pero Gastón Martirena dijo, no, 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 yo le pego y le pego con violencia, tapó el arquero y en el rebote, ¿quién es el que termina empujando? Ya lo voy a divisar, señoras y señores, hay gol de Liverpool que gana 1 a 0, la final, Lucas Lemus creo que fue, creo que fue Lucas Lemus que la empujó en el rebote y la metió junto al posta derecho, mira cómo se pone la final de movida nomás, a los cinco minutos, gol de Liverpool que gana 1 a 0, golazo, rico, loco, salió presionando Nacional, salió atacando Nacional, cinco minutos, cuatro llegadas, tricolores, pero se generó la falta, vino el tiro libre, Rochette estuvo flojo, con la pelota, se le escapó de entre los guantes y lemos, ni lerdo, ni perezoso, picó, ganó, la agarró, la empujó, y a los cinco minutos, cuando las intenciones eran tricolores, pasó a ganar Liverpool. Fútbol por Carve, tengo la duda, Cololó. Nacional quiere Noguera, ya presionando Noguera, saca a Liverpool, pelota afuera, cuánto tiempo usted se pregunta, 50 con 50, quedan 10 segundos, se apronta Liverpool para festejar, pero queda una más para Nacional, balón por derecha con un saque de banda que va a tomar Lucas Morales, Allá el cuarto árbitro, Pablo Jiménez, le otorga el balón a Luquita, Morales con el lateral, la meta, tres cuartos, viene para Cándido, el centro y se termina, Camilo y la pelota, Camilo y el envío viene centro, van en el segundo palo, Noguera la bajó, la meta al medio, Lentinelli se va a quedar con el partido, Liverpool se va a quedar con la Supercopa, ven ustedes, allá en la América contra el Amsterdam están los hinchas de Liverpool, en gran número, el llegado esta noche, le está ganando 1-0 a Liverpool Nacional y se va a quedar con la Supercopa, la tiene Lentinelli, va a pitar de armas, señores, terminó, 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 Liverpool, 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 vieja cuchilla, semillero de virtudes, allí aparece para el festejo, allí está Liverpool, quedándose con la Supercopa Uruguaya 2023, a los 51 y medio, pitó Matías de Armas y esa alegría en un barrio fantástico que tiene la capital del país, todos los hinchas de Liverpool que allí festejan, pero que se, claro, se esparcen por toda la capital, por todo el territorio nacional, a un solo grito, a un solo grito, el de dale campeón, dale campeón, dale campeón, Liverpool otra vez, Liverpool otra vez, y señor, que se ha acostumbrado en los últimos 3, 4, 5 años a ganar torneos, intermedio, Supercopa, apertura, clausura, claro, allá el objetivo es el campeonato uruguayo, pero mientras no lo consigue, se va quedando con copas para la lectrina, y así está Herolenko, que dirige Jorge Bava, que definió el último campeonato uruguayo, que comienza con el pie más que derecho, en esta nueva temporada ganando otra copa, así está Liverpool, ese equipo que también tiene que acoplarse, que tiene altas, que tuvo bajas, pero que hoy rindió y que hoy defendió como pudo, porque el segundo tiempo, créanme, fue todo de nacional, pero Liverpool con ese gol a los 5 minutos, de Gonzalo Napoli, ese chico que llegó de River, que se había formado un defensor, tras un tiro libre barro de Martirena, que Roget dio el rebote, que se durmió, la defensa de la nacional, apareció para marcar el único gol de la noche, y con ese gol, y con un hombre menos, tras la expulsión de Lucas Lemos, Liverpool fue trabajando el partido, lo decía Pablo, como lo aguanta, como marca, como espera, claro, nacional un cúmulo de indecisiones, nacional, habrá que analizarlo y lo va a hacer Carleano en el comentario, pero Sieliski, a mi gusto, se equivoca en la conformación del equipo, ha regalado permanentemente en todo este verano nacional la mitad de la cancha, y por allí, dicen los viejos que saben de fútbol, se ganan los partidos, y a la señora no le está yendo bien, bueno, que comienzo de temporada para nacionales, que es el actual campeón uruguayo, pero si tendrá que trabajar el rusio Sieliski, que otra vez defecciona en este verano 2023, este fue un partido oficial, y lo perdió en los noventa, ganó Liverpool, es el campeón de la Supercopa Uruguaya, Pablo Kerslian, por favor, primer concepto cuando festeja, la fanática de Negrasul cuando festeja, el plantel de Belvedere. Mientras saltan, gritan, celebran, festejan, gozan, y disfrutan la Supercopa, los muchachos de Liverpool, se va armando el escenario, ya no queda nadie de nacional en la cancha, y muy poca gente de nacional en las tribunas. Así, con esa aceleración, se va vaciando el estadio, ¿por qué? Porque aquel grupo de hinchas de Liverpool celebra esta final ganada con muchísimo sacrificio, con muchísimo sacrificio, con mucha entrega, con mucho orden, con mucha disciplina, con mucho de todo lo que hay que poner en un partido de fútbol a la hora de sacar adelante el juego. Así lo hizo el equipo Negrasul, así lo hizo el equipo Liverpoolense, así lo hizo el equipo de Jorge Bava, con la complicidad de un rival como nacional, carente de ideas durante todo el primer tiempo. Sí, con la complicidad de un rival como nacional, carente de juego en gran parte del segundo tiempo, al punto tal que hasta los 35 minutos solamente registramos una atajada de Lentinelli, también, que después Lentinelli cuando fue llamado a actuar, sacó dos balones espectaculares, mérito de Liverpool y de su arquero. Para eso está, yo no creo en la injusticia cuando un arquero ataja mucho, para eso está. Y Lentinelli atajó todo lo que tenía que atajar, y Lentinelli hizo todo el tiempo que tenía que hacer, y Liverpool manejó los tiempos del partido de la forma que tenía que hacerlo, sobre todo, porque se quedó con 10 jugadores a los 36 minutos de la primera parte, y en el 10 contra 11 le puso pienso al partido, le puso inteligencia, le puso orden, le puso disciplina táctica en el segundo tiempo, le puso cambios, lo soltó a Martirena, lo puso a Rodríguez, como lateral derecho puso a Zunino, a tratar de manejar la pelota y generar faltas a su favor para desahogar el equipo, y lo logró Nacional al final, con un revoleo chiquitito de Poncho, generó tres situaciones, muy poco y muy tarde, Liverpool haciendo no mucha cosa, teniendo orden y disciplina para defenderse, que logró neutralizar a un equipo tricolor, que si el fin de semana pasado dijimos que estaba verde, hoy tenemos que decir que sigue igual o peor, con un técnico que ha llegado, ha trabajado, ha hecho esta apuesta en escena, y no tiene todavía, entre amistosos y partidos oficiales, este, por la Supercopa, un solo triunfo, muy mal arranque de Sielinski, gran arranque de Jorge Bava con este Liverpool, que tiene muy buenos jugadores, que tiene una base del año pasado, pero también hay que recordar que tiene a hombres como Fabricio Díaz, en la selección sub-20, y que tiene una gran incorporación también, como Luciano Rodríguez, que va a ser un hombre muy importante en el ataque de este equipo negro y azul. Un triunfazo de Liverpool, una hora, diez contra once.